El día de hoy tendremos la visita de las chicas de Unlimited Girls. Ellas son un grupo de baile que se dedica a hacer covers de una de las agrupaciones más grandes de K-Pop, BTS. Ellas nos mostrarán sus mejores pasos y algunas de sus coreografías. No, 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 no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.